Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Barcelona 3, Sevilla 0. Enhorabuena a todos los culés de todo el mundo por esta victoria y por clasificarnos para la final de la Copa de Rey. El Barcelona ha sido claramente superior, hemos dominado el partido de cabo a rabo y hemos jugado contra un equipo que para mí Sevilla se equivoca. En ese planteamiento, yo creo que tiene mejores jugadores de jugar mejor fútbol. Hemos jugado contra un equipo que ha venido a dar patadas, a poner el autobús, a buscar penaltis donde no había y sobre todo a jugar un juego mediocre y al contragolpe. Y el Barcelona ha jugado bien, estoy orgulloso de todos los jugadores, hasta de Griezmann que ha dado ese pase magistral para que remate ese 2-0 que me ha puesto los pelos de punta. Nuestro capitán, Gerard Piqué, qué importancia tiene la vuelta de Gerard Piqué para mucha gente. Eso va dirigido a esos culés que le están criticando y lo están poniendo verde. Ahora, ¿qué van a decir con este gol de Gerard Piqué que nos pone en la final? Ojo con este Barcelona. Esta victoria va a ser crucial de cara a nuestras aspiraciones para ganar la Liga y también de cara al partido de vuelta contra el PSG. ¿Por qué? Porque ese partido, ese partido de vuelta, nos vamos a ir con el presi. Me estoy refiriendo a Joan Laporta. Seguramente que vamos a ir juntos con Joan Laporta a por la remontada y por la hazaña. Hay que confiar en este Barcelona. Hay que confiar y darle un voto de confianza a este gran Barça. Y para terminar, para mí el arbitraje de este partido ha sido nefasto. El árbitro ha comido dos penaltis. Uno clarísimo por mano de Ocampos, que no sé por qué el VAR no revisó. Y el otro, pues, mano clarísima del defensa del Sevilla, que dio en la boca Braithwaite, que tampoco el árbitro quiso mirar. Eso sí, que para mí el penalti, o supuesto penalti, que han pedido todos los comentaristas esos de Real Madrid, para mí me da vergüenza escuchar comentaristas así, que les nota el plumero de qué equipos son. Que han pedido penalti y la verdad es que todo el mundo ha visto que primero le da el balón al Inglés en el pecho y luego aparta la mano y le roza en la mano. O sea, en ningún momento ha sido penalti. Lo que han sido dos penaltis son clarísimos. No son a favor del Barcelona, que el árbitro quiso mirar para otro sitio. Total, que sigan los haters. Nosotros a nuestro objetivo, que ya estamos en la final. Vamos a por esta copa, vamos a por la liga y vamos a intentar remontar contra el PSG. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça, forza este escudo. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!